Desde el lunes 4 de abril en adelante, la estrategia de vacunación que se venía trabajando aquí en Pérez Celedón sufrirá cambios significativos. El más importante es que se dejará de trabajar con puestos de vacunación fijos. A partir de la próxima semana, en el primer nivel, se inicia un sistema de trabajo diferente a como se ha hecho hasta el momento. Los ATAP, el asistente técnico de atención primaria, inicia su labor habitual, como ya la conocen, que es de visita a los domicilios. Eso se va a empezar a partir de la próxima semana de acuerdo a una programación y ahí ellos irán comunicando específicamente esto que nos cambia, que no vamos a tener puestos de vacunación fijos toda la semana como hasta el momento. Uno de los que dejará de operar será el polideportivo. El polideportivo ya como son menos días, entonces lo vamos a eliminar como puesto de vacunación y se trasladaría al vacunatorio central de San Isidro. Las autoridades estarán informando los puntos donde se vacunará contra COVID-19 cada semana. Se va a comunicar oportunamente, como comunicamos todas las semanas, dónde va a haber. Sí va a haber oportunidad para aplicarse su segunda, su tercera dosis o iniciar esquema, ¿verdad? Para los que están pendientes, pero sí tener claro que no van a existir puestos todos los días. En el área de salud de Pérez Celedón fueron contundentes que siempre existirá vacuna disponible, que esto es solo un cambio de estrategia. Va a haber vacunación toda, o sea, va a haber una opción para vacunarse en alguna parte, ¿verdad? Eso es, nada más es estar pendientes dónde y el horario, ¿verdad? Que va a ser, ese sí es como usual, pero sí es estar pendientes para aplicarse y completar el esquema. La decisión es parte de una dinámica normal de trabajo de las áreas de salud dentro de una normalidad que se está viviendo por la baja de casos COVID-19 y las altas tasas de vacunación.